Y ahora estamos aquí y hay un niño hablando Oye niño, tú soy manco Niño, no podí ¿Qué? Manco, te van a matar al tío ¿Qué? Si, ahora en la izquierda ¿Qué? 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 no no amando en el mundo en el mundo no Niño, niño rata Están disparando, niño rata Niño rata Se están disparando Rata Niño, se están disparando, niño Niño, se están disparando Niño Oh, se te pierdan a mí ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? ¿Me van a dejar deforme como tú? Niño, me dejaron deforme como tú Niño, ayúdame Niño, ayúdame Niño, ayúdame, por favor Niño Me voy a morir, wey Me voy a morir Oh, gracias, hermano Gracias por hacerme al lado Oh, pensé que perdimos Tu hermana Qué pena Qué pena Niño Niño, ¿tení hambre? Niño Tenía hambre Niño Oye, niño Tenía hambre Oye, niño Tenía hambre Tenía hambre Ya, bonillo Tenía hambre Cómo se están matando Parece Gracias por el hongo Me hizo bien Niño Niño, yo te voy a proteger Para que te tiren granada Oh, niño Disculpa No manches Se levantaron Adrián, por favor Ayúdame 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 Mátatelo, wey Oye, niño Niño Eres Gil Niño, eres Gil Oye, de verdad Oye, niño Oye, niño Tú soy Gil Oye, niño Oye, ese güey Ya te está muerto Mátalo, niño Güey, mátalo Mátalo, agente ¿Qué? Ese güey Está blindado No, ven Hermano Oye, niño Oye, niño Oye, niño 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 Oye, niño Ángelo Ángelo ¿Eres adoptado? Ángelo No tengo bala Oye, niño ¿Eres adoptado? ¿Eres adoptado? Ah, yo tengo dos Ah, yo tengo dos Mira Yo menos Yo con suerte Tengo el cal Ay, niño Ay, niño ¿Qué tení? Niño Buena Esa Ay, niño Retrasado Ay, niño ¿Están disparando desde allá? ¿Una Ángelo? ¿Sí? Tío, ángelo Verga Un montón de Parano Oh, mamón Llegué Vaya, vaya Hijo de tu Puta Madre Eso se le llama Estrategia Nio Ángelo Me mataron Niño Ay, estoy Pucha, niño Estoy en el techo No te alcanzo Tengo que curar la cabeza No, niño No puedo Niño No puedo Gracias, niño Me caíste Bien Oh, hermano Acerte Acerte Boy Acerte Dame Sin Niño No No Si No Ok Es Lo Adiós No No Gracias Adiós Subtitulado 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 Ángelo, tenéis 10.000 balas, oye niño Ángelo, tenéis 10.000 balas, cool hermano, oye, ángelo, ángelo, oye ángelo, eres adoptado, oye, niñito, me estáis comiendo el tema, te dije que él lo haya adoptado, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, niño, tenéis balas! ¡Vámonos a la verga! ¡Aquí están disparándose, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Hala, niño, ángelo! El animal está matándome. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a los bachos! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Ángelo, tú podías, ángelo! Ángelo Oye, Ángelo ¿Cuántas malas tenis? Ángelo Ángelo Oye, niño, te van a matar Ángelo Eso se le llama estrategia Buena Ángelo Si quieren que haga otro video denle like Y para seguir trollando news Al... Suscríbanse Suscríbanse, es verdad Adiós